estimados cómo les va buenas tardes soy maxi bueno me han pedido en los comentarios yo hago los vídeos porque en los comentarios me ponen necesito tal vídeo en total fuente como fui una válvula con un transistor y yo voy agregando cosas a medida que van pidiendo a veces no puedo respetar una lista de reproducción y agrego un vídeo de otro tengan un poco de paciencia por trato de cubrir todo lo que me preguntan no o en este caso me parece que es una gran pregunta porque me han preguntado muchos de cómo revisar una fuente de una televisión de un televisor en realidad es una fuente no más compleja pero tienen más partes les explico de qué se trata si se fijan acá esta fuente está bastante claro por donde viene la atención alta ven la parte fría parte caliente y no siempre les comento está marcado acá y dentro del otro lado lo mismo dice que que dice atención light part bueno acá dice que tengan cuidado no la parte caliente digamos o primario encima está marcado acá ven que dice primar y hot se con secondary cold disculpen mi inglés que no es tan bueno pero bueno hago lo que puedo bueno acá les muestra la placa le dicen ve atención cuidado con las partes bueno esta placa por supuesto yo antes de manipular la me fijé con el voltaje que no tengan los capacito descarga no igual hace mucho tiempo que está sin uso se los cargos los cabestores no tienen carga y estas fuentes normalmente normalmente tienen una resistencia y conectada en paralelo a los capacitores entonces cuando lo uno la desenchufa los un minuto minuto y medio como mucho ya no tiene más tensión ya no funciona más pero importante para por las dudas siempre cuando toma una fuente de éstas por supuesto no la tocan toma el multímetro lo ponen en voltaje de continua 600 volt y miden no acá el capacitor sino en la en el puente rectificador que es este 0 volt ven si después miren en el capacitor ya tranquilos 0 volt 0 volt ven entonces ya pueden tocar la fuente que no pasa nada por supuesto desconectada no ahora de qué constan estas fuentes tienen tres partes la parte primaria que es ésta pero ésta tiene una particularidad en este modelo en la mayoría de los modelos digamos de la televisión tiene un stand by o sea funciona como una fuente de una computadora un ordenador se acuerdan que tenía un transformador chopper que tiene una pequeña parte que es para stand by o sea hay una gran parte de alta tensión digamos de perdón de altas corrientes que está apagada si se fijan acá tiene varias salidas de 12 voltios 12 voltios gnd 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 una que dice on una ps y una que dice on y después dim bueno se fijan en el modelo de la fuente o se fijan simplemente el controlador que tiene está no acá sino en el secundario que está acá atrás estos se fijan cómo opera y cuál de estos hay que unir pero no se pueden unir así como el verde y el negro como uno en la fuente de alimentación de las pc sino que es fijarse porque a veces requiere una resistencia de 1k o de 2k dependiendo del modelo y tienen que unir los cables no lo tomen así lo bruto porque lo pueden dañar o sea verifiquen el modelo se fija en el modelo de la de la fuente o se fija en el modelo del controlador y antes de unir los cables para encenderla fíjense eso está porque les comento así porque estas fuentes si yo acá le envío 220 volts es probable que acá en la salida porque tiene dos salidas ven una que dice 12 voltios 12 voltios negativo negativo una de 3 voltios varias varias varios tipos de voltaje no pero acá hay una parte que dice ven que dice led más no conecta led menos led menos no conecta led menos led menos led más esto es porque esta placa tiene un circuito para tiene en realidad tiene dos circuitos para conectar leds o sea vamos a suponer que el televisor tiene cuatro tiras de leds bueno dos se alimentan con un circuito y dos con otro estas estas partes de esta fuente no va a estar funcionando hasta que yo no junte los cables no va a funcionar para que no esté encendido los leds y gasta energía al igual que la parte de 12 voltios de acá 12 voltios seguramente no sale en voltaje de ahí entonces van a van a conectar acá 220 volts y van a ver que acá hay 220 que el transformador está oscilando todo dice pero por qué no arranca o sea no es que la fuente no funciona sino que simplemente tienen que unir dos cables acá para indicar al standby porque cuando el televisor está apagado y uno toca el control remoto el control remoto recibe la señal o sea que una parte del teléfono está activa bueno justamente la parte de standby es una pequeña porción de la fuente que es un pequeño diodo alguna parte para esta parte de la canalidad es que está funcionando solo para lo que es standby y cuando el televisor arranca ahí arranca este shot kick con toda la parte de 12 voltios más todos los capacitores más este shot que grande para los leds y demás otra cosa importante muy importante fíjense que acá dice atención light parts está dividido en dos partes no excelente teóricamente de este lado y baja tensión bueno no se fíen de eso acá dice 12 volt 12 volt 12 volt pero acá si se fijan no dice el voltaje de los leds ven ven que dice el led más no conecta led menos bueno algunos televisores tienen dos salidas de led nada más o sea un positivo y negativo y tienen 30 40 50 leds en serie tiene como 60 70 80 100 voltios ahí y si tocan acá le va a dar un fuerte calambrazo por eso tengan cuidado cuando le dan el standby puentean los cables de acá encienden la fuente comproban los voltajes listo la fuente anda y cuando van a probar acá tengan cuidado por favor tengan cuidado porque esta parte puede tener tensión está recuerden que los leds funcionan con 3 volt 5 volt 12 lo que sea pero están todos en serie acá hay un voltaje alto bien puede haber 100 voltios he hecho visto hasta 120 volts acá ojo con eso tengan cuidado bien bueno seguimos con las partes la fuente como revisar la igual que todas acá tenemos la entrada 220 acá tenemos un barista de acuerdo que el barista recuerdan si lo que hace es filtrar el 220 si hay un pico que sobrepasa 300 volt 400 volt depende lo para lo que esté fabricado el barista se excede de ese voltaje es como que baja su resistencia un poquito unos momentos si es muy prolongado se cierra por completo y estalla el fusible y toda la fuente se salva de romperse no de arruinarse después tienen las bobinas que son estas dos que son las que filtran acá una resistencia ntc bien para cuando estos capacitores se cargan no sufra el puente rectificador acá el puente rectificador acá las dos bobinas capacitores de seguridad ven esto está todo estirado así lo suelen ver de esta manera suelen ver que las placas son finitas porque lo mismo el mismo chopper está como estirado no es como este que está hacia arriba ven esto está como estirado porque lógicamente los televisores tienen que ser planos y ocupar poco el lugar bien bueno queremos en este centro tenemos dos fíjense que tenemos dos ntc acá son esta es una fuente muy buena y después tenemos varios diodos ven como estos que son para rectificar algunas partes y los mosfet principalmente no que son dos mientras uno está activo el otro está cerrado recuerdan cómo era la conmutación para dejar pasar al chopper tienen que ir a tierra desconectado a tierra desconectado tienen que enviarle pulsos a esto todos estos son filtrados para el chopper pero presten atención a esto esto que ven acá esto que aparecen diodos no lo son porque los diodos tienen unas rayitas normalmente esto no son diodos eso son ferritas son un hilo de alambre con una ferrita que lo que hacen es filtrar altas frecuencias posiblemente estos shots que yo no los probé estos diodos o lo que sea la rectificación o que sea tienen conmutación o sea recuerden que todas las fuentes con mutan estas conmutaciones generan ruido que pueden ir al televisor al equipo de sonido el televisor a la misma blanca del televisor o pueden ir hacia atrás hacia sus casas y meterse en otro equipo de audio en otro televisor lo que sea entonces estas ferritas conjunto estas bobinas está todo calculado para que eso no suceda bien acá también hay ferritas ven esto que ven acá envuelto en un plástico y un cable enrollado digamos así es una ferrita es un se llaman ferrite vid pero es un simplemente una bobina bien igual que ésta pero de una frecuencia más alta recuerden que cuanto menos hilos tenga la bobina menos enrolla este es porque las frecuencias son más altas seguramente estos transistores oscilan rapidísimo no los probé pero seguramente lo hacen entonces requieren de ferritas y mucho más filtrados para acá para no meter ruido para que este ruido no se meta bien entonces como la probamos vamos a probarla como todas las fuentes primero ponemos al multímetro en continuidad comprobamos que funcione bien tomamos una entrada 220 y en vez de probar cada componente nos vamos directamente al puente rectificador acá ven que toca pita y el otro no bien vamos al otro va a probamos los dos juntos separados no pita significa que no es tan corto porque si un mofet estarían corto ven estos surs estos drenador por acá lo dice dice una es una de si un mofet estuvieran corto cualquiera de estos dos haría un cortocircuito acá me marcaría abierta la fuente me marcaría esto así entonces la alta tensión no tiene problemas ven si sólo tocó acá el negativo este va a ser negativo el capacitor ven pero nunca éste les explico por qué o puede ser alguno de estos ven vamos a tocar acá esto ven entonces probando así ya sabemos que por lo menos hasta el mofet no tenemos lío el chopper tampoco tiene cortocircuito porque si tuvieran cortocircuito el chopper lo marcaría pero a ver que se rompa el chopper es imposible normalmente se rompe el puente rectificador el varistor el fusible y los mosfet bien uno de ellos son los dos en este caso está roto ninguno porque yo me haría un cortocircuito y acá tiene los diodos si quieren pueden probarlo pero esta fuente funciona en vez de diodo en vez de continuidad queremos colocamos diodo y probamos 621 mini voltios como que hay otro posiblemente la marque también ven marca dos diodos pero no es porque esté malo el diodo pues está malo hace esto y si no marca nada así es como que está abierto si marca algo porque está vivo bien probamos este ven esta fuente funciona ya sé que funciona pero yo para mostrarles por dónde empezar igual que el puente rectificador igual que todo pero como les digo probamos acá no hay corto ahí ya podemos darle tensión y vamos a probar acá positivo y negativo perdón al revés vamos a tener 300 y pico de voltios más o menos vamos más o menos después una vez que sabemos que la fuente de alta tensión la parte caliente funciona probamos la fría y como la probamos bueno primero probamos en el chopper si hay ciclos o sea colocan el multímetro en corriente alterna acá y lo colocan en hertz entonces miden el chopper así en cualquiera de ellos da igual o en varios de ellos van a ver que hay unos le va a marcar unos ciclos acá 10 kilohertz 5 kilohertz 50 dependiendo de la fuente a cuánto vaya no lo sé eso tendríamos que ir al manual y ver a cuánto oscila la fuente pero les va a marcar el voltaje pero de acá no va a salir de hecho probablemente una de estas bobinas del chopper sean parte del secundario porque del perdón sean parte del standby por eso no en todas pero en alguna en alguna que pasa del frío al caliente ven en alguna tensión tiene que haber pero siempre se van a dar cuenta que hay una tensión porque en alguno de estos voltajes van a tener corriente ya sea el on o el off o el gnd con el gnd con alguno de tener 5 bol o 3,3 que son los cables que uno junta y enciende porque cuando ustedes se dan cuenta cuando ustedes apagan el televisor lo apagan queda prendido el led standby indicándoles que la tele está prendida y ese led se maneja con estos pequeños voltajes que hay acá posiblemente una salida de 12 que tenga poca fuerza ve que tiene dos salidas de 12 acá les digo no mirar manuales estoy enseñando ahora improvisando con ustedes para aprenderlo ven que tiene tres salidas de 12 y 3 gnd bueno posiblemente no anden las tres han de sólo una y esa salida es la que mantiene el del cito del televisor y el receptor infrarrojo activo para cuando le demos al botón de encender encienda la tele entonces la tele nos manda un pulso acá posiblemente a on o a ps dependiendo de cómo esté configurada fuente entonces la fuente arranca toda la parte de fuerza arranca este shock y y éste y ésta y ésta con este conmutación que es para la parte de los leds entonces empiecen prende el backlight la parte trasera de los leds o este shock y oeste depende no no mire la fuente no mira su plano pero seguramente alguno de estos dos son los que hacen la conmutación para el resto del televisor o sea uno de estos dos este es el más chiquito estoy seguro que esté uno de estos 12 voltios es el que menos amperaje tiene que es el standby y cuando yo le doy encendido va a encender también este y este estos dos bien van a encender los leds y va a encender esto a cada si se fijan estemos de vivir muy rápido también por acá veo ferritas ven al lado de este chopper para filtrar por eso este tipo de de equipos de fuentes de televisores tienen suelen ver bastantes ferritas porque tienen tensiones muy altas el controlador de todo esto lo van a ver en la parte trasera por acá a ver acá están ven estos son los controladores y siempre en la parte de alta tensión bien algunos tienen en la baja tensión también que son los feedback y si se fija en un detalle esta fuente tiene dos optocopladores ven recuerdan porque porque un optocoplador es para el standby para manejar el standby y el otro optocoplador es para la otra parte de la fuente la fuente de computadora o de pc a veces hasta tienen tres o cuatro dependiendo del modelo yo ahí tengo una que tiene hasta cuatro dependiendo de la marca el modelo algunas a ver yo tomé este modelo de televisor porque es el que vi más completo hay otras fuentes de televisores chinos mucho más simplona este es un philips pero después de tomar un samsung voy a tomar varios para que los veamos pero bueno son diferentes modalidades no pero fíjense lo claro que es esta fuente como está separada acá la tierra ven estos capacitores que separan la tierra a otro truco recuerden que esta tierra o este negativo que está acá jamás jamás debe juntarse con el negativo este lo que dice gnd bien que está conectado al chasis no se confundan eso vamos a mirarlo para comprobarlo les enseñó por qué vamos a poner en continuidad miren esto yo toco acá un generé toco acá y enciende ven acá dice gnd el terminal 8 y 7 fíjense ven y si toma un capacitor el negativo de este lado o algún alguna parte del ven enciende la parte del shot que ven medio entienden este tipo de negativo puede tocar con cualquier parte del chasis el negativo de los leds ven ahora no va a tocar con este perdón con este no hay esto está unido acá con este negativo de este lado vamos a tomarlo acá acá está ven el negativo ven el negativo que es el de la alta tensión no pita ven no pita con el chasis con ninguno de estos la única comunicación que tenemos entre los negativos es este capacitor por eso estos capacitores están puestos en el medio igual que los autocopladores ven tiene 1 2 3 4 5 capacitores que separan a las dos tierras entre la tierra fría digamos el negativo frío negativo caliente bien ahora el negativo frío que es este puede ir a tierra este normalmente está conectado al chasis del televisor y a su vez puede ir en este caso el televisor no tiene tierra pero si lo tuviera puede ir a la tierra pero no esté negativo nunca se confundan con eso tenga atención que el positivo y negativo de este lado de esta puente artificial tiene que dar de este lado este lado no tiene que haber comunicación jamás con esta y no es mismo este negativo no es el mismo que éste no se lo confundan porque he visto gente que intenta medir por ejemplo si un diodo shot que anda y toman el negativo de acá y unirlo con este y no les va a funcionar nunca porque este negativo puede tocar o pitar con otros negativos de este lado con el transformador con alguna bobina con cualquier cosa pero todos los de este lado también pero entre ellos no bien si llegan a pitar entre ellos es porque un corte circuito en un capacitor de estos pero les comento que esto es bastante extraño porque estos son de seguridad siempre va a haber capacitores tipo y o tipo x2 que son estos de seguridad entre las tierras nunca puede haber capacitores normales de disco comunes si me van a hacer color celeste así como estos que son de calidad nunca van a ser normales bien capacitores comunes como estos a ver si tengo uno así funcionaría igual pero no son de seguridad si este capacitor le lleva un sobrevoltaje o algo se ponen corto se cierra entonces uno de las dos tierras y alguien puede sufrir una electrocución porque este negativo tocar el chasis entonces para evitar ese problema son capacidades de seguridad que este capacitor lo que tiene de fantástico que si se va a ver un cortocircuito o algo le pasa se abre se abre igual que el optocoplador ya la comunicación del feedback entre esta fuente y la otra para indicarle a estos moces que trabajen más o que trabajen menos lo que sea se dan a través de optocopladores que el optocoplador como les explicaba antes es un diodo led digamos y del otro lado un transistor separados por luz no hay comunicación física igual que el capacitor este adentro están separados por placas no hay comunicación física no existe está hecho hasta marcada acá y físicamente también no está hay algunas placas que fíjense como acá hasta tiene una separación que la indica fíjense en que son lo marcan milímetros lo ven no sé si alcanzan a ver pero dice 8 milímetros ven hay una separación física que tiene que haber por normativas de hecho algunas hasta vienen con tajos o cortadas las placas como cortecitos como este que está acá pero más exagerados y bueno así se revisa una placa de un televisor que tienen que tener en cuenta esas tres diferencias con las otras que se aplique antes que probablemente tengan 220 acá prueben que anda todo y acá no sale tensión para el led y van a decir no anda la fuente o acá le sale una sola una sola tensión van a ver que acá dice 12 bol 12 bol 12 bol 5 8 23 lo que sea 24 en algunos televisores y no sale ninguna dice pero cómo es esto no anda o anda una sola y van a querer revisar los shot key de la fuente o no no se vuelvan locos busquen en el manual se fija en esta fuente o se fija en el controlador que utiliza a ver cuáles son los dos cables que tienen que unir y con qué resistencia para que arranque entonces juntan los cables arrancó la fuente se encendió y ahí pueden medir si los diodos leds encienden si enciende esto enciende el otro pero normalmente las fallas son esas pero como le repito lo que falla es la potencia es el fusil de baristor o en rectificador los dos mosfet algunas veces estos diodos pero pocas veces los chiquitos muy difícil y estos shot key de rectificado con este y por supuesto los capacitores no los capacitores de salida suelen estropearse y algunas veces los capacitores de entrada pero normalmente son los de salida lo que se joden primero para ver que está como hinchado acá y van a ver que están rotos los sacan los miden les va a dar mal otra cosa no revisen no se vuelvan locos revisando resistencias o revisando el controlador porque se daña el controlador si puede pasar pero es difícil normalmente las fallas están la potencia les agradezco mucho por escuchar voy a conseguir más fuentes de este tipo de esta así sí para explicarles y les voy a mostrar las partes que tienen pero son todas iguales eso lo quería explicar en las partes con diferente con diferencia de las otras fuentes no que es más parecida la una de un ordenador porque tiene stand by y la única diferencia que tiene y una segunda parte para los leds y así funcionan cualquier consulta me la dejan los comentarios les agradezco mucho por escuchar un saludo